Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Nerly Gutiérrez, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. ¿Cómo te sientes, Nerly? Súper. Bueno, muy bien, amigo, pues, a la cuenta de 3. Ok. Confianza, Nerly, pasos largos. No frenes, no paves, no saltes. Yo te ayudo a sentarme, me voy a indicar. Ok. ¿Dónde está? Sí. Bueno, cedan, Nerly. Gracias, Nerly, más bien. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 Creo que es que me va a gustar una de la normal ¡Nally! ¡Nos despedimos! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Chau amigos! Recuerden volar con Quindío Aventurero